Andy, Javi, Toker vienen, oye no te toques porque estos dos mojones se ponen con los hombres El Javi monótono que eres un robot o que al otro no le des de comer después de medianoche Aparco tu estilo de aparca coches, tus rimas falsas son como soles en noche Regalo, versos rápidos como comida Mcdonald's, Thunder vocaliza mejor debajo del agua patodona Yo no soy monótono, mi tono rompe normas, Thunder tiene menos flow que Chihuahua en ayunas Andy Crane es más bien como el Numa, Numa, yay, suena gay, soy el rey, traigo mi corona Traes la forma sin prona del que el estilo causa fobia, idiota, esa corona tuya no me cabe por la polla La arma de vuestros botines es mi verso perfecto, inyecto verbos en vuestro trayecto, soy un pato, un vieres, un zardo Yo tengo concierto, estos dos van al crew, gay, soy un sensei del play, soy el mister, vosotros la miss Que me da un kiss, marco la ruta, yo soy un cerdo, Javi el chulo y tú la puta Cuando hay un cerdo no soy chulo, soy granjero y sois más feos que bailar desnudos en un puto entierro Yo el primero y aún así solo veo vuestros dos culos porque penetro como este verso por vuestro agujero En mi agujero solo hay mierda, no eres la abstención, desnudo fumaré hierba en tu funeral y su celebración Relleno todos los folios y saco diez sobre una base en ti, no copies rimas o te echarán de clase Andy Crane y KJ, Bates, Spencer, si vencer te comerás mi puño entero Cuando yo copié rimas Javier será un gaster y tú un rap, pero si es mi cena en la hipnótica bailáis la macarena Tenéis menos flow que el último LP de Junior, Mark es un flipado y Jesús solo es un cacullo No hacéis rap, hacéis gárgaras con Oraldine, yo doy más que Bruce Lee en una pantalla de cine Tú tienes el flow de mi ex profesor de matemáticas, hago gárgaras y te escupo encima como si fueras una esvástica Tunderos, tumba, destruye y fecunda, se cierra el telón, soy el rey león, vengo con timón y pumba Cazo fantasmas como Bill Murray en el 84, nosotros somos timón y pumba Mientras la sirelita es tu autorretrato, grites más que vuestras mamás, soy el antrax, mientras mojáis el tampa Mi mamá grita en tu cama, pero es que le das asco, tú usas un dedal como condón y yo uso un casco El otro es el rey león en la cabalgada de chuecos, masturbáis tanto que pedisteis de recalo dos muñecas Un rap o hordera junto a mis letras causan un contraste, tu social crítica es una típica al intento que da un desastre Voy caminando hacia tu madre, que es para todo aquel que tenga colares malos, como el vocalista para chupar mi parábola Por suerte tío, tu rap es para quien quiera, escuchad un pin, yo soy Notorious Vick y tú eres Mr. Bean Yo le doy a este otro giro que relaja, cogiste Javier las letras de los Golden Graf Tienes menos argumentos que las pelis porno, saldrás en el canal gay, yo saldré en los promos Tulder ni saldrá porque la mierda no se saca, y es que os hacéis caca frente a este MC que destaca Tu cara en mi culo verás como saco la mierda por ahí, tu voz es plana como un cromo y fea como un Uruhai MD es como Notorious Vick, pero blanco y sin ser MC, cambias letras y acentes pa' que rime, llévate tu rap fácil de aquí Tinder eres tonto y yonki, fumas más que el prota de Scary Movie Javier, tu sueño erótico es montártelo con nata y un Teletubbies mando a la UCI Soy el anís, el hachís, dedícanos al parche ¿Eres el anís? Pues yo soy un gran reserva y el trueno con H va más colgado que una puta percha Nata y Teletubbies, usas chocolate y loonies y ahí lo dejo, tienes menos blow que los huevos de un viejo Si Andy Krak, es el costo, no te quejes de que te me fumo, eres mi plazo, te dejas, en cuatro rimas te vuelvo humo Con el pisto los loonies, Disney Channel y me divierto, fumándome río de chistes malos y de Javi loquendo A vosotros en el colegio os pegaban los chungos, mi rap es rápido contarlo, supero ya por tres segundos Soy la gloria, hago historia, dejo secuelas, soy el vibrador de vuestras abuelas Deja secuelas porque suena como un pedo, lo mejor de tu estofa es que acaba y empiezo yo Me follé a tu estilo, lo embaracé y además si yo, sueno, basto y vengo con un yonki y un forero A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, escuchadme atentamente chicas, vaya par de hijos de puta Canallas, payasos, súparme el tronco que tiene mucha resina Mi nombre es MD Crane, cuantas veces os tengo que repetir que es MD Crane, no me decramje MD Crane, hijos de la gran puta, monótono, monótono, mi pollo Cabrones, y el otro que insinúa que me folla un teletubby, el MD Crane ¿Te gusta mi vocesita de lunes? ¿Verdad que sí que te rola? Otra, otra, otra cosa, tíos Javi, mándale un saludito allá al teletubby que necesita lubricante Que te follas teletubby y se des tu, cabrón, que te va la felpa Cabrones ¿Sabéis, sabéis, sabéis lo que voy a hacer? ¿Qué? 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 Me voy a ir a jugar al pro y que os follen a los dos por el culo Sí, 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 sí Eso es lo que voy a hacer ¡Pajero! Ala, a tocarse Sí, sí, a tocarse, tío Este siempre dice que se va a la ducha y... Y tú, Tunder, eres el rey de la selva, el rey león En este caso de mi selva Sí, el rey de tu culo, tío, sí Joder, hermanos Después de haber rapeado este tema Me duelen los dientes como si me hubiese mordido un turrón del duro ¡Eh, eh! ¡Lo ha dicho, lo ha dicho! Algo importante que decir Pues yo digo... Por cierto, Javito, que de eso que dices de que follas con un casco de condón Si tú no follas, cabrón Venga, ala, a cuidarse, que queda con vuestras madres Vaya par de cabrones